La Reliquia de la Sábana Santa La Reliquia de la Sábana Santa La Reliquia de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma Apenas se sabía sobre ella hasta que recientemente el controvertido estudioso alemán Michael Hessemann decidió someterla a estudio Numerosos expertos, paleógrafos, lingüistas, historiadores, en fin, científicos de todas las ramas Tras analizar la Reliquia, firmaron un sorprendente manifiesto sugiriendo que el Titulus Crucis podría ser real La Reliquia apareció de acuerdo a las primeras versiones gracias a la mediación de la madre del emperador Constantino, la emperatriz Helena El hallazgo se data hacia el año 331 cuando el obispo de Jerusalén comunica al emperador el hallazgo de un conglomerado de cruces del siglo I En las proximidades de la Ciudad Santa Y entre ellas aparece algo Un trozo de madera que se encuentra unido a un estipe que es el travesaño vertical de las cruces destinadas al suplicio de la crucifixión Grabado sobre esa madera se puede leer algo escrito Para extraerla del madero la propia Helena decidió partir en dos la tabla del INRI Uno de los trozos acabó perdiéndose, el otro viajó hasta Roma Durante años se convirtió en objeto de culto y en fuente de milagros Quien lo tocaba, sanaba de sus enfermedades La leyenda creció, pero no tardaría en quedar enterrada por los siglos El olvido llegó cuando fue escondida para protegerla de posibles expolios Sin embargo, durante la restauración de la Basílica de Roma apareció Corría el año 1492 Ya no volvería a perderse de vista La tablilla mide 25 centímetros de longitud y 14 de ancho Pensa casi 700 gramos y hoy está protegida por un relicario de oro En donde vagamente puede leerse un texto de tres líneas Cada una de ellas dice lo mismo Jesús de Nazaret, rey de los judíos Lo expresa en tres idiomas En las tres lenguas más importantes del siglo I Hebreo, griego y latín Geseman dedujo en un simple ejercicio de lógica Que el análisis paleográfico de la tablilla podría aportar muchas pistas Hay expertos que con solo analizar los trazos, la grafía de las letras Y sus características tipográficas Son capaces de establecer una datación Pues este tipo de gestos de lenguaje escrito Tienen un sello propio para cada época Este es el caso si cabe más importante Pues se contaba con una exposición de letras en tres idiomas Uno de los expertos que analizó la reliquia fue Carsten Ciez El investigador alemán que estudió el papiro conservado en Inglaterra Que contiene escritura del Evangelio de Mateo Y que dató en poco tiempo después de la muerte de Jesús Encontró que ciertos giros lingüísticos del texto en latín de la tablilla Eran muy comunes en tiempos de Jesús Nunca antes ni después Lo mismo se averiguó de la parte escrita en griego Cuyos modismos gráficos son exclusivos del siglo I El análisis químico resultó coincidente En el sentido de que su historia conocida Habiendo pasado siglos oculta parece correcta La epigrafía también Ahora solo falta efectuar las correspondientes dataciones Si bien es cierto que el estado de conservación Y contaminación de la muestra es considerable Pero si se llegan a efectuar Y la tablilla se data en el siglo I Probablemente podamos confirmar Que el Titulus Crucis conservado en Roma Es el Inri que portó Jesús al cuello Camino del Calvario Y que fue clavado en la cruz Cuando fue crucificado